A la salida de Origin creímos que todo esto iba a explotar, que íbamos a llegar a nuevos máximos, tanto en SLP, AXS, RON, los precios de los Axis y todo el ecosistema de Axie Infinity. Sin embargo nos encontramos con que después de la salida hubo un bajón tremendamente estrepitoso y es que todo esto, tal y como ya lo sabrás, se debe únicamente al hackeo. Sí, no hay otra explicación, es simplemente que los creadores de Axie Infinity creyeron que todo estaba bien, que todo estaba perfecto y bueno, los hackers voltearon a ver todo el juego, voltearon a ver que había muchísimo dinero dentro y solo había 5 nodos de validación. Esto significa que al hackear simplemente 2 o 3 pueden entrar de una manera bastante sencilla. En cuanto a tecnicismos, dado a que Axie Infinity es un juego centralizado, entonces significa que los servidores están en un solo lado o máximo 5 lugares diferentes. Muy a diferencia de Bitcoin que bueno, se encuentra alrededor de todo el mundo y es totalmente inhaqueable. En este caso Axie Infinity es pues bastante sencillo. Hace relativamente poco salió la noticia de que lograron recuperar 5 millones de dólares. 5 millones es una cantidad bastante pobre a comparación de más de 600 millones que se robaron. Pero bueno, no vamos a centrarnos en el hackeo en este momento, simplemente hay que ver qué es lo que está sucediendo. Ok, salió Axie Infinity Origins, el juego, uno de los juegos más esperados durante mucho, mucho tiempo, puesto que hay mucha gente que tiene dinero invertido aquí. Yo recuerdo hace poco que conocí a Axie Infinity, hace algunos meses y decidí comprar mis primeros Axies. Gasté alrededor de unos 350 dólares, puesto que estaban ya relativamente económicos, pero hoy en día nos encontramos con esto. Vean los precios de los Axies actualmente, estamos ante Axies de 15 dólares. Es decir, nunca se había visto precios tan bajos. Y mucha gente simplemente piensa que esto, que Axie Infinity está muriendo y que bueno, no hay otra opción más que vender sus Axies lo más económicamente posible. Si vamos a pureza total, nos encontramos con que incluso en pureza total hay Axies de 16 dólares, 16, 17 dólares. Esto me parece algo aberrante, algo espantoso para todas aquellas personas que tenemos Axies y que tenemos mucho dinero en Axie Infinity. Toda esta gente que está vendiendo estos, significa que están sumamente asustados. Vamos a ver qué pasa si ponemos por ejemplo una raza en específico. Pero vemos que los Axies están en 19 dólares, 19, 20 dólares. Obviamente también tienes que buscar un Axie que te convenga, pero miren, hay Axies de 24 dólares. Cuando yo entré, habían muchos YouTubers diciendo que era un mejor momento para entrar, puesto que los Axies, me recuerdo que estaban como a 70, 80 dólares. Y entonces yo decidí entrar. Me compré unos de 150 dólares para pues más o menos jugar bien. Y hoy en día nos encontramos con que Axies que yo compré en 100 dólares están exactamente en 20 dólares. Es algo extraordinario. ¿Qué está sucediendo con los tokens? Vamos a ver que el SLP está muy, muy, muy bajo. Yo me decidí a comprar SLP en 3 centavos. Y hoy en día está a la mitad de perdido, la mitad de, pues, del dinero que invertí. Posteriormente tenemos a XS, tenemos a RON. Y bueno, básicamente es lo mismo. Todo está bajísimo. RON me sorprende porque ha llegado a mínimos históricos. Vean este mínimo. El mínimo mínimo, 1.25. Aquí dio un subidón porque mucha gente aquí dijo, ah, voy a comprar porque esto va a subir. Pero esto se mantiene abajo, muy abajo a comparación de lo que estaba. Vean, cuando salió el token estaba en casi 4 dólares. Y de eso un bajón total junto con todo el ecosistema de Axie Infinity. ¿Por qué sucede? En parte por el hackeo y porque las personas que han sacado este juego, los creadores del juego, pues, han perdido mucho dinero. Y a pesar de ello, pues, no se han redido porque nos encontraríamos con que otro tipo de ecosistemas, otro tipo de juegos, al sufrir un hackeo que se considera el hackeo más grande de toda la historia. Nunca nadie había robado tanto dinero. Y a pesar de ello, los creadores de Axie Infinity siguen con el dedo en el renglón o como se diga ese dicho. Con eso me refiero a que, pues, no han desaparecido porque cualquier otro juego, cualquier otra entidad habría simplemente dicho, ¿saben qué? Pues, perdimos, nos hackearon, no tenemos opción, no podemos levantar esto. Simplemente adiós. Y se habrían despedido. Muy probablemente la comunidad habría intentado levantar el juego, no sé qué es lo que hubiese sucedido en esas circunstancias. Sin embargo, pues, siguen aquí. Es decir, las personas de Axie Infinity, yo he de suponer que están trabajando en sus oficinas o donde estén para mejorar la seguridad. Están trabajando muchísimo en la seguridad y al mismo tiempo en el juego. Aunque sí, como dicen otros youtubers, pues, las personas necesitan, necesitamos que haya actualizaciones, que esto vaya lo más velozmente posible. Y algo que yo creo que está sucediendo es que los creadores de Axie están tratando de esperar a que todo se mejore un poco. Quiero que vean aquí cómo está el Bitcoin. Aquí aparentemente está todo en verde, pero si nos vamos más allá y más allá, pues vean, aquí está todo en verde. Estábamos ya en 46 dólares, ya nos encontrábamos en un subidón algo más fuerte. Sin embargo, otra bajada y esta es la parte que vimos al principio, donde se ve todo en verde. Vean lo rojísimo que está. Es decir, todas las criptomonedas están muy, muy, muy abajo. Esto debido a la guerra y a todo lo que está sucediendo en el mundo, más concretamente a la inflación en los países. Ya que todo el dinero que nosotros tenemos en fiat, el dinero físico, vale menos. Cada vez vale menos, cada vez podemos comprar menos con ese dinero. Entonces es algo realmente horrible y detestable. Por ello es que las criptos, aunque se podría decir que son un refugio de valor, la gente está prefiriendo guardar su dinero, esperando a que valga más o inclusive irse a comprar a las tiendas cosas. Ya que, pues sí, hasta cierto punto vale muchísimo más hoy en día tener cosas físicas que tener el dinero como tal. Es decir, si tienes 10 mil dólares y te compras unas 40 pantallas Ultra HD y te esperas, esas pantallas las vas a poder vender por más dinero. Pero bueno, es más o menos así como sucede la inflación. Y todo eso está atacando enteramente al sistema de Axie Infinity. Y esa básicamente sería la razón. Pero ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Ok, estamos en un mal momento. ¿Será acaso que Axie Infinity va a dejar de existir? Pues se va a extinguir por completo y todos vamos a perder nuestro dinero. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a vender todo lo que tenemos ya en el precio que esté para recuperar algo de dinero. Pues no, no, eso sería algo realmente tonto. Y no digo otra palabra porque aquí en YouTube todo está medio censurado. Lo que tenemos que hacer y lo mejor que podemos hacer es esperar. Simplemente esperar. Siendo pacientes porque esto en algún momento va a explotar. Es decir, creo que es más que obvio que esto va a subir. Acaba de salir un nuevo juego y el juego sinceramente sí está muchísimo mejor que la versión anterior. Es más entretenido y con esto de los crafteos, de crear runas y de ponerle runas hace que, bueno, sea en cuestión de construcción algo muchísimo mejor que lo anterior. En lo anterior simplemente seleccionabas a tu equipo, los equipos eran más o menos iguales y dependiendo del equipo con el que te enfrentaras tenías posibilidades o no de ganar. Si te enfrentabas, por ejemplo, con este equipo que tengo aquí, si me enfrento a un equipo backdoor, simplemente me atacan, me matan a mi bestia, luego me matan a mi pez y me quedo con esta planta y básicamente ya perdí. Pero si yo con este equipo ataco, no sé, a un equipo normal de planta con pez y pájaro o algo de ese estilo, tengo más probabilidades de ganar. Y en este juego es todo diferente porque, por ejemplo, yo a mis axis soy capaz de colocarle a cada carta un amuleto diferente dependiendo de qué carta sea uno de estos amuletos. Le puedo colocar runas también, como en este caso, y tenemos ya también seis cartas. O sea, el juego está muchísimo, muchísimo mejor. En sí el juego no es malo. En el momento en el que se comience a hacer publicidad del juego, en el que se comience a entrar gente, aquí en esta parte donde vemos a todos los axis que en este momento hay 677 mil. La gente nueva que entre va a tener tres axis gratis. No va a necesitar comprar. Pero posteriormente yo creo que van a ir comprando más y más. Además, si entra gente que tenga dinero y que diga Ah, no, pues yo quiero entrar directamente con mis juegos. Con el simple hecho de que entren 200 mil personas, todos estos axis se van a eliminar. Por lo tanto, los axis van a ir subiendo y subiendo más de precio. Había visto a un youtuber que mencionaba el que no podían subir de precio por alguna razón. Pero yo creo que sí. Estamos hablando de que hay más de dos millones de inversores en el ecosistema de Axie Infinity. Entonces, si se deciden entrar otras 200 mil personas, se acaban los axis. Y la gente comenzaría a bridear. El SLP subiría, subiría muchísimo. Y bueno, todo se salvaría y nos iríamos a la luna, por decirlo así. Y esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente el juego ya no funciona y no le gusta a la gente. Pero bueno, el juego está bastante, bastante bueno. Es decir, a comparación de muchos otros juegos, este me ha gustado. Pero bueno, ya será cuestión de la gente. Nadie tiene la verdad absoluta. Y lo único que nos queda es esperar. Pero básicamente eso es lo que está sucediendo con Axie Infinity. Y aunque esto no es una recomendación, es lo que yo haré. Me iré esperando poco a poco, amasando dinero de los trabajos que yo hago, de los proyectos que yo hago. Y voy a ir invirtiendo. Ya tengo mucho dinero invertido en este juego. Y la verdad es que muchas personas me podrían decir, Oye, ya tienes mucho dinero, ya no inviertas más. Tampoco es tanto dinero, no es como que sea millonario. Pero sí he invertido parte de mis ahorros en este juego. Con respecto a la clase social en la que estoy. Es decir, que no soy rico, no soy pobre. No estoy tampoco en clase media. Soy más pobrecito que rico. Pero bueno, el punto es que ese dinero que yo podría utilizar en otros proyectos. Como construir, no sé, algún, algo para ganar dinero. Como un negocio o algo así. He decidido meterlo aquí. Y me estoy arriesgando muchísimo. Hay muchas personas que nos estamos arriesgando muchísimo. Y yo creo que si ya me arriesgué en un principio. Cielos, me voy a seguir arriesgando. Entonces lo que yo haré, al menos lo que yo haré, sin ser recomendación ni nada. Es que el SLP yo creo que ya no lo voy a tocar hasta que llegue a más o menos un centavo. Si es que llega a un centavo, si regreso a un centavo, yo sí voy a comprar más. Voy a comprar alrededor de unos 500 dólares. Y voy a destinar de 500 a 1000 dólares en un lapso de dos meses para comprar más Axis al precio en el que están. Pero los voy a ir comprando poco a poco. Porque si empiezo a comprar así de jalón, estos podrían valer cada vez menos. Entonces voy a ir comprando Axis que sean buenos y que tengan un valor bastante inferior. Es decir, no me voy a poner a comprar Axis así tutti-frutis de ya sabemos de todo tipo. Pero sí voy a ir investigando según el juego de Axie Infinity Origins. ¿Cuáles Axis serían los mejores para que yo pudiera adquirirlos? Y eso es lo que voy a ir haciendo poco a poco. Pero no te estoy recomendando que hagas nada porque bueno, cada quien es dueño de sus decisiones. Y cada decisión es decir, yo me estoy arriesgando a perder todo mi dinero. Sin embargo, creo que esa es una posibilidad que en probabilidades se queda bastante corta. Así que, pues bueno, vamos a seguirnos arriesgando. Y si ustedes quieren saber qué es lo que voy haciendo más adelante, recuerden suscribirse aquí a Axis.